Música Te aprovechas de mi porque sabes que me tienes Me costaba tu cielo, quebraste mis alas, me enredé en tu pelo y caí en tu trampa Corazón herido, bebí de tus manos, me tienes cautiva, tu me haces daño Te aprovechas de mi, te aprovechas de mi porque sabes que me tienes Y besando mis labios detuviste mis pasos esa noche y todas me quedé en tu playa Náufragué en tu cuerpo esa madrugada Me perdí en tus brazos, tu me haces daño, te aprovechas de mi Con una sola de tus manos puedes tomarme, destrozarme Con una sola de tus manos puedes herirme, acariciarme Puedes llevarme donde quiera, con una sola de tus manos Porque tú sabes que me tienes y que no quiero soltarme Ay, como siento con tu amor Pero aún así te amo Que aprovechas de mi porque sabes que me tienes Siempre he sido la tonta que regresa a tu lado Debería marcharme pero aún te amo Corazón herido, bebí de tus manos Me tienes cautiva, tu me haces daño, te aprovechas de mi Con una sola de tus manos, tu me haces daño, te aprovechas de mi Con una sola de tus manos puedes herirme, acariciarme Puedes llevarme donde quieras, con una sola de tus manos Porque tú sabes que me tienes y que no quiero soltarme Por una sola de tus manos puedes herirme, acariciarme Por una sola de tus manos puedes tomarme, destrozarme Por una sola de tus manos puedes herirme, acariciarme Por una sola de tus manos, tu me haces daño, te aprovechas de mi